Muy bien, de Tony Negri nos vamos a el jazz. ¿Y qué música el jazz? Hay escritores como Murakami que escriben escuchando jazz. Ahí vemos, vamos a ver imágenes desde el próximo miércoles y hasta el 25, Festival Internacional de Jazz 2013. La verdad que es una excelente oportunidad. Son seis días para disfrutar de algunas cosas extraordinarias, verdaderamente extraordinarias con visitas internacionales. Por ejemplo, los holandeses que ponen en escena muchos músicos. Es un jazz distinto, por ejemplo, el jazz europeo, muy distinto. Y aquí nos vamos a encontrar con el mundo del jazz en el Centro Cultural Recoleta, la usina de arte, el Teatro Presidente Alvear. Bienal de Arte Jóven en Buenos Aires, una plataforma de producción, formación y exhibición para artistas jóvenes. finaliza este fin de semana y ha sido muy importante, es muy importante. Hasta el domingo, obras producidas y obras terminadas. Hay obras en work in progress, es decir, obras que se están haciendo y obras terminadas. Todos los que participan pueden tenerlo, tienen hasta 32 años. Y esto es todo, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Me van a matar. ¡Soltadlo! ¡Tenés hijos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Película argentina, ahí está Leonardo Sbaraglia, también va a aparecer Antonio Virabén, Ariadna Gil. Daniel, una película intensa, diría yo. Daniel se divorcia y a partir de ese momento ocurren cosas muy extrañas en la película. Alberto Lecky sostiene con muy buen ritmo el fin y hay que reconocer que las actuaciones son muy buenas. Probablemente hay algo de convencional en la película que me perturbó ligeramente la paz interior. Pero es una buena película, de Alberto Lecky, suela contigo. Y vamos al teatro con... ¡Chao, papá! Teatro Nacional Cervantes. Muy buen trabajo de Verónica Piaggio, por ejemplo. La verdad que muy buen trabajo de Roberto Carnaghi, de Graciela Estefani, de Julio Martí Corena, Pablo Denito. Trato de no olvidarme de ninguno. Héctor Díaz dirige Manuel Vicente, una obra de Alberto Adelach, del año 71. Y el Teatro Cervantes está tomando un camino que tiene que ver con el autor nacional. Hablábamos, y estuvieron aquí también, de El Grande Chave. Y ahora nombramos Chao, papá. Dicho esto, vamos a saludar a Leila Guerrero. Leila. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos. Qué elogio impresionante el de Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Evidentemente, te lee. Dice que es un nivel de excelencia comparable al New Yorker, ¿no? Implica trabajo riguroso, investigación exhaustiva y un estilo de precisión matemática. Sí, qué pudor, ¿no? Te leyó. Empecemos por una historia sencilla y por La Borde. Me enteré de este festival de Malambo donde se deja todo allí, ¿no es cierto? Sí. Pero no es una novela. No, no, es una historia de no ficción. Es una crónica periodística, digamos. Sí, realmente El Pueblo de La Borde es un pueblo que queda en el sur de la provincia de Córdoba y yo me enteré hace unos cinco o seis años de la existencia del festival a través de una nota que publicó un colega, Gabriel Plaza, en La Nación. Y me llamó mucho la atención el título, decía los atletas del folclore se preparan para competir. Esas palabras atleta y competir relacionadas con la palabra folclore me pareció una mezcla un tanto extravagante. Lo leí, lo recorté, lo guardé, me interesó mucho y la nota ya hablaba de un festival muy prestigioso, pero también muy secreto. Yo creo que no mucha gente ha escuchado hablar del Festival Nacional de Malambo de La Borde, que es la competencia de este baile, pues es como un mundial de malambo, no hay nada más importante que eso. Por tu prosa, que es sorprendentemente perfecta, es como que se les va la vida. Sí, se les va la vida. Muerden la madera, devoran la madera, golpean la madera, me acuerdo casi de memoria algunas partes de tu texto que son muy impactantes, son como gladiadores que están allí luchando por obtener un premio que es el único que se puede obtener. El único porque, sí, a partir de ahí, digamos, el premio una vez que lo obtienen, que además obtienen el título de campeón, lo cual es como raro también, ¿no? Porque si ganas un concurso de ballet, no te llamas campeón de ballet, ¿no? Es como un título así como más, bueno, más reigal, ¿no? Esta cosa del campeón. Hay un pacto tácito, este festival se hace desde 1966, y por un pacto tácito que han hecho todos los campeones, una vez que ganan el premio, que además no implica ganar dinero, sino simplemente una copa y el prestigio inmenso que te da esto, no podés volver a presentarte jamás en una competencia de la misma categoría de malambo. Digamos, como malambo solista, el malambo que te consagra es el malambo que te aniquila también. Y por lo general son chicos muy jóvenes, con lo cual, digo, 20, 21, 22, 24 años, llegan a la cúspide a una edad muy temprana. Y muy humildes. Muy, muy, muy humildes. Son todos chicos de familias muy humildes, hijos de, qué sé yo, son casi todos chicos del interior, digamos, bueno, necesariamente hay representantes por cada una de las provincias, pero sí, son hijos de empleados municipales, de laburantes, digamos, de obreros, de gente que no tiene una posición social altísima. Y sin embargo así, todos gastan una cantidad de dinero enorme en la preparación, que exige, además de que el baile exige un desgaste físico importantísimo. Ellos dicen que es el equivalente. Bailar un malambo de cinco minutos, que es lo que exige la borde. Claro. Desgastás la energía equivalente, haces el esfuerzo físico equivalente a un atleta de los 100, de 100 metros llanos, pero lo que pasa es que el atleta gasta 9 segundos en los 100 metros llanos. Estos tipos se gastan cinco minutos. Claro, cuando yo leía, decía, cinco minutos es poco, pero cuando lees el libro profundamente te das cuenta que no, que el corazón incluso, tenés que tener muy bien tu sistema cardiovascular para poder soportar esos cinco minutos. Sí, sí, de hecho, les hacen estudios para notarte en la borde, tenés que presentar tus estudios médicos, digamos, y que indica que no te vas a caer fulminado por un impacto. Me impactaba cómo se miran al espejo, miran películas, por ejemplo, Juan Moreira, con Rodolfo Eban, para parecer gaucho, digamos, tener una actitud de gaucho. Se ponen en personaje, ¿no? Hay como mucho de actuación, pero muchos de los valores que nosotros desde lo más porteño por ahí vemos como cosas, no sé, como una tradición anquilosada y de museo, ellos realmente lo viven como algo, como que forma parte de su vida, digamos, estos chicos usan este, qué sé yo, no sé, alpargatas, bombacha de gaucho y boina vasca, forma parte de su vida, digamos, no, digo, matar un conejo, comprar un caballo, estas son cosas que pasan en lo cotidiano. Me impacta el género, ¿no? No sé, no fiction. Sí. Digo, me impacta cómo, por ejemplo, trabajás Roberto Ard, entrevistaste a una señora que yo la fui a entrevistar al geriátrico en Floresta y vos también. Debe ser, no, esa debe ser, vos dijiste, sí, esa es la viuda de Roberto Ard, pero ella ya falleció. Yo entrevisté a la hija, que es Mirtha Ard. Sí, pero vos nombrás a la viuda, estoy segura. Sí, sí, nombró a la viuda, por supuesto, pero yo no la pude entrevistar porque ella ya falleció, la que la entrevistó. Pero vos nombrás el geriátrico donde estaba. Y fui al geriátrico, sí. Claro, claro. Ya no estaba esa, pero yo sí fui al geriátrico. Claro, por eso me acordé. Yo fui al geriátrico con las cámaras del canal. Una casa lindísima, ya en Devoto. Sí, sí, exactamente. Sí. Me impacta cómo perseguís el material. ¿Cómo es eso? Digo, lo de Nicanor Parra, por ejemplo, lo de Fogwill, que estuvo acá muchas veces, lo de Roberto Ard. No, lo de Roberto Ard, que tocás el timbre de la casa del hijo y no quiere hablar, por ejemplo, tus encuentros con Mirta, me impacta. ¿Cómo trabajas? Mira, para hacer, por ejemplo, el texto de Roberto Ard, que fue un texto que hice como especialmente para este libro, para Plano Americano, lo primero que hice fue una especie como de mapa de posibles, yo quería que tuviera algún sentido contar la vida de Roberto Ard desde hoy, digamos, qué era lo que había dejado, cómo leemos hoy a Roberto Ard, cómo lo recordamos. Entonces, para mí era importante ir a la ciudad y ver los lugares en los que él había estado, paseado, vivido, las pensiones, y queda poco, la verdad, queda demasiado de todo eso. Entonces, lo que primero hago es como un plano de posibles recorridos y posibles entrevistados, que en el caso de Roberto Ard había muy pocas fuentes vivas, Mirta Ard era una y Roberto Ard, hijo, era la otra, él nunca quiso hablar, nunca quiso hablar, es una persona de 70 y algo de años. Mirta es una mujer espléndida realmente. La conozco mucho. Muy, muy lúcida. Pero bueno, él no prefirió no hablar. Entonces, lo que hago básicamente es eso y después, bueno, me prendo un poco a la información. Digamos que el método que a mí me funciona es como la obsesión y la paciencia, ¿no? Claro. La obsesión y la paciencia, la obsesión y la paciencia. Y la experiencia, ponés mucho de voz, ponés mucho del cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si pongo mucho del cuerpo es bastante cansador, no del ego, quiero decir, no trabajo con alguien que me hace las investigaciones, pero porque a mí me sirve, digo, por ejemplo, cuando fui a la casa natal en el barrio donde él vivió, había como dos casas natales. Claro, y hay otra familia, obviamente. Claro, peleándose por... Entonces yo decía, señora, pero yo creo que Roberto Arles, todo por el portero eléctrico, no nació acá, sino a la vuelta. No, no, yo no conozco ninguna otra casa. Esta es la casa. Claro, claro, claro. Es como una guerra de casas natales. Y de pronto una entrevista como la que... No una entrevista, perdón, un trabajo como el que haces en torno de Martín Coan, que es contemporáneo nuestro, tuyo sobre todo, digo, por la juventud, que ha estado aquí varias veces, que es amigo, casi amigo es Martín, me lo encontré hace poco en otro hogar, ¿no? Y esta historia con el padre que no conocía, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, qué terrible, ¿no? Que su padre casi estuvo como a punto de morir en sus brazos y... Él le salva la vida cuando el padre tenía 49 años. Sí, sí, siendo muy joven. Y después, bueno, el padre se dedicaba a un oficio determinado que implicaba ir a recorrer casas de gente, qué sé yo. Y Martín, después, que el papá falleció, muchos años después de eso, por suerte, se enteró de que su papá, que nunca le decía nada acerca de lo que él escribía y qué sé yo, lo coleccionaba. Quiero decir, encontró que esta gente decía que su papá le hablaba mucho de él, les hablaba mucho de él y que llevaba los recortes, ¿no? Donde él aparecía entrevistado, qué sé yo. Vos sabés que... Tipo curioso, Martín, y muy inteligente. Martín es brillante. Vos sabés que una historia sencilla es el nombre de una película con Vigo Mortensen. No, sí, es a propósito. Es una película de David Lynch en la que trabaja el... Sí, es la historia de este señor que va con un tractorcito de césped. Claro, claro, no, la confundo con otra. Y otra. Una historia violenta. Una historia violenta. Claro. Sí. Una historia violenta que es la que... Que es de Soderbergh, creo. Claro, está tranquilo y de pronto, bueno, aparece su pasado. Sí. Y la otra es la del tractor. Sí, que en realidad es como a propósito y es un poco irónico, porque en realidad es una historia sencilla, pero no tiene nada de sencilla. La historia es muy complicada. Digo, es casi una tragedia griega. La historia sencilla del protagonista del libro este, que es Rodolfo González Alcántara. Pero, digamos, el título es a propósito por la película de David Lynch, porque cuenta una historia súper sencilla de un señor que después de 20 años de no hablarse con su hermano, decide que ya está, que ya casi se va a morir y sale a buscarlo con unas muletitas. Hay que buscarlo. Y un camión de césped. Para reconciliarse. Y un tractor de césped para reconciliarse. Valentamente por la ruta, ¿te acordás? Valentamente, con ese aparato inmenso. Sí, sí, y la película es simplemente eso, como un tipo tratando de obtener un objetivo importantísimo para él y no pasa absolutamente nada en toda la película. Y un poco la historia sencilla tiene que ver un poco con esa idea, ¿no? Que siempre el protagonista del libro, Rodolfo, es un tipo que se fuerza y va tras su sueño, de alguna forma, y tiene una épica de un hombre común, digamos. No es una épica, ¿no? Siempre la pobreza, la humildad la vemos relacionada a la hora de contar historias con lo marginal, con lo degradado, con... Bueno, esas historias que es buenísimo contarlas porque uno les da visibilidad. Pero, ¿qué pasa cuando la pobreza no está relacionada con eso? Entonces, ¿no nos importan las historias cuando la pobreza es humildad, trabajo, gente que cree en... que es religiosa, que digo, ¿no nos importan las historias de los buenos? Y esa fue también una historia que me interesó contar. Te felicito por las dos. No sé cómo escribís tan bien, pero... Todo el mundo ve eso, lo dice a Vargas Llosa. No, 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 no escribo también. Tengo un esclavo encerrado que me escribes. Gracias por Plano Americano, gracias por una historia sencilla. A vos, Sosvaldo. Encuéntrese con estos libros, son los dos verdaderamente... extraordinarios. Cuando regresemos, el teatro, por supuesto, en otra trama. Enseguida volvemos. El teatro, por supuesto, en otra trama. El teatro, por supuesto, en otra trama. Gracias por ver el video.